Muchísimas gracias, presidenta. Miembros de la Comisión de Reconstrucción de la Mesa de Trabajo de Sanidad y Salud Pública, comparezco ante esta comisión agradecido por tener la oportunidad de trasladarles desde a este la visión de la atención de la dependencia y con el objetivo de aportar y colaborar en el diseño del futuro del sector de los cuidados de las personas mayores en España. Lo primero de todo, quiero ofrecer nuestras condolencias a todas aquellas familias que han perdido un ser querido durante esta pandemia y quiero rendir un sincero homenaje a todos aquellos profesionales de las residencias de mayores que se han contagiado con este maldito virus, dando la cara en primera línea de batalla y luchando por salvar la vida de nuestros mayores. A todos ellos, vaya mi homenaje. Lo que hemos vivido en los últimos meses ha sido horrible y eso solo lo sabemos los que hemos estado trabajando en esa primera línea durante toda la pandemia. En los últimos meses les hemos escuchado decir que el responsable de tantas muertes en España ha sido el virus. Estoy de acuerdo con ustedes. Nosotros también lo creemos. Este virus ha venido cuando no estábamos preparados y nos hemos visto todos desbordados ante la situación. Señorías, durante semanas nos hemos sentido solos y desprotegidos ante una crisis sanitaria sin precedentes. El coronavirus ha aflorado deficiencias que venimos denunciando desde hace años y que debemos abordar, entre todos, de manera urgente. La atención que proporcionamos a nuestros mayores la llevamos a cabo siguiendo siempre estrictamente los protocolos dictados por el Gobierno y las comunidades autónomas. Desde hace más de 40 años proporcionamos un servicio de país, un servicio a la sociedad del que nos sentimos orgullosos. Cientos de miles de familias confían en nosotros cada año para el cuidado de sus mayores. Pero es importante que todos tengamos claro que nuestro sistema de atención a la dependencia ha basado su atención en un sistema de cuidados, no de atención sanitaria, ya que ésta reside en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. La atención residencial necesita siempre del complemento, la ayuda y el apoyo del sistema sanitario para ofrecer a las personas mayores el cuidado de la salud que requieren. En nuestro caso, AESTE es una organización que agrupa entidades altamente profesionalizadas del sector y que actualmente tenemos un volumen agregado de 55.000 plazas residenciales en los 400 centros que tienen nuestros asociados. Contamos asimismo con plazas de centros de día y prestamos servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria. Y para ofrecer un servicio de calidad a las personas que cuidamos, contamos con más de 70.000 profesionales en toda España. El sector de los cuidados en España es especialmente relevante, ya que nos ocupamos de que los colectivos más vulnerables puedan mantener una alta calidad de vida. Sin embargo, se trata también del gran desconocido y por ello quería comenzar trasladando a sus señorías, que es un sector que agrupa los subsectores de residencias, de centros de día, teleasistencia y de ayuda a domicilio. En cuanto a la gestión, puede ser de cuatro tipos, 100% pública, pública de gestión privada, plazas concertadas o 100% privada. La mitad de las plazas residenciales disponibles a nuestro país cuentan con financiación pública y se inscriben, por ende, en el sistema público de servicios sociales, siendo un pilar fundamental del estado del bienestar. Señorías, como les comentaba en mi radiografía sectorial, esta crisis sanitaria ha demostrado que efectivamente somos el gran olvidado histórico de las Administraciones públicas, el hermano menor de la sanidad, si me permiten la expresión. Durante la crisis sanitaria del COVID, el sector de los cuidados hemos sufrido las consecuencias de una importante descoordinación entre las responsabilidades de servicios sociales y sanidad. En ese ámbito, quiero centrar mi exposición de hoy, cómo podemos mejorar esa coordinación a futuro para evitar volver a cometer los mismos errores. Hoy nos encontramos en esta Comisión de Reconstrucción precisamente para ello, para reconstruir la confianza en el modelo de atención a nuestros mayores. Y mi papel aquí es el de solicitarles ayuda. Pedirles ayuda porque no podemos mantener estas discusiones políticas que tanto irritan a los ciudadanos. El otoño está muy cerca, señorías, peligrosamente cerca, y no podemos permitirnos el lujo de que un posible rebrote de la pandemia nos pille de nuevo discutiendo y sin coordinación. Se lo debemos a todos nuestros mayores y a sus familias. Lo ocurrido no puede volver a pasar. Y hoy, señorías, estamos aquí para comenzar el tránsito hacia un nuevo modelo. Antes de avanzar, no quiero dejar de resaltar el importante esfuerzo realizado por los trabajadores del sector de los cuidados. Estos han realizado una labor encomiable durante la crisis para asegurar que nuestros mayores recibieran la atención que requerían, que sus familiares pudieran mantener el contacto con ellos y, sobre todo, superando situaciones tremendamente complicadas a las que no les hubiera gustado enfrentarse nunca. Y remarco este último punto. Nuestros profesionales se dedican al cuidado y no a la cura. Su trabajo es asegurar la calidad de vida de nuestros residentes, darles amor, apoyo, fortaleza y cuidados, al igual que hacen sus familias. Somos un sector compuesto por personas que trabajan para las personas. Durante las fases más duras de la pandemia, los 245.000 profesionales del sector de la dependencia han hecho lo imposible por llegar donde la Administración no podía llegar. Y es que no nos olvidemos de que la atención a la dependencia en España se ha considerado hasta ahora como una competencia menor, con un papel clave de las comunidades autónomas y corporaciones locales que han tenido que hacer frente a su demanda con grandes limitaciones presupuestarias. Lo cierto es que el marco regulatorio que guía nuestro sector data del año 2006, una legislación relativamente reciente, pero que se ha demostrado ineficaz a la hora de abordar una pandemia de esta naturaleza. Una ley cuya reforma resulta necesario analizar, ya que nuestro sector debe acoger en los próximos años a la generación del denominado baby boom. Una reforma que debe tener en cuenta que las personas a las que cuidamos tienen una media de edad de 84 años, diversas patologías coincidentes en el tiempo, toman cinco más fármacos y se encuentran en una situación de gran dependencia. Estamos hablando, por lo tanto, de una reforma que debería ayudar a recuperar la confianza en los profesionales del sector y mejorar la coordinación con el ámbito sanitario. Como he señalado previamente, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria, ha sido la descoordinación existente entre las áreas de servicios sociales y sanidad a todos los niveles. No se trata de un problema de una administración concreta, sino de una legislación que no estaba diseñada para hacer frente a una crisis de esta naturaleza. Señorías, debemos afrontar un posible rebrote de esta pandemia en el otoño. Y para afrontarla con garantías necesitamos su ayuda y la de todas las instituciones. Debemos ser ejemplares y desde nuestro humilde punto de vista debemos contemplar cuatro puntos fundamentales de actuación. Ante un posible rebrote debemos, en primer lugar, contar con un sistema de alertas tempranas, que no sea de nuevo el sector quien tenga que solicitar a las comunidades autónomas la toma de medidas como el cierre de los centros de día o la restricción de las visitas en las residencias. En segundo lugar, la realización de test masivos a los residentes y a los trabajadores de las residencias, para conocer la situación de cada centro en cada momento y poder proceder a la correcta sectorización de los mismos. En tercer lugar, contar con un plan de contingencia de EPIS ante una posible saturación del mercado de nuevo. Y en cuarto lugar, un plan individualizado de contingencia para la atención sanitaria en todos y cada uno de los centros residenciales. Necesitamos contar con el sistema de salud para atender las derivaciones y atenciones especiales que requieren los mayores con los primeros síntomas del COVID-19. Hace dos semanas vino a esta misma mesa de trabajo una compañera de otra asociación patronal para explicarles el pasado. Señorías, me gustaría que hoy pudiéramos hablar de cómo podemos recuperar la confianza de la sociedad, diseñando de forma conjunta el futuro del sector de la atención a los mayores. Por ello, desde nuestro punto de vista, resulta necesario profundizar en una legislación que tienda hacia un modelo de atención sociosanitaria. Las residencias no son hospitales, ni deben convertirse en hospitales. Son el hogar de los mayores y deben seguir siéndolo. Para hacer frente a los problemas propios de las personas con necesidades especiales de cuidados y que permiten ayudar a nuestros mayores, por ejemplo, a no estar solos y a seguir sintiéndose una parte fundamental de la sociedad. No obstante, debemos ser conscientes que, dadas las características de las personas que viven hoy en día en las residencias, es necesario implementar un mayor grado de asistencia sanitaria en todos aquellos centros que, por sus características, así lo permitan. Y en base a esta idea, señorías, apostamos por un modelo sociosanitario que, en primer lugar, ayude a fortalecer los circuitos de referencia entre la atención primaria y los centros residenciales. En segundo lugar, que permita reforzar los servicios hospitalarios de gerontología e intensifique su apoyo al circuito residencial. En tercer lugar, creando un sistema de acreditación de centros para poder evaluar qué residencias están en disposición de atender a las personas mayores con enfermedades crónicas, un colectivo que, sin duda, puede ser tratado en nuestros centros con una mayor especialización que los hospitales de agudos tradicionales. En estos casos, es necesario dotar de mayor apoyo de personal sanitario, y hablo de médicos, enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, y resulta básico contar con una historia clínica compartida entre las residencias y los sistemas de salud de todas y cada una de las comunidades autónomas. Y, por último, y en cuarto lugar, debemos avanzar en este modelo sociosanitario creando equipos sanitarios interdisciplinares orientados a la atención de situaciones agudas y de emergencia asistencial en las residencias. Para estos avances, sería necesario contar con la implementación generalizada de la telemedicina y de sistemas de información interoperables que liguen los servicios de atención a nuestros mayores en las residencias con los servicios del sistema público de salud. Resumiendo, señorías, desde nuestro punto de vista, los esfuerzos a futuro habrán de concentrarse en mejorar el seguimiento de los pacientes y la coordinación y enlace con los servicios regionales de salud, que continuarán siendo los garantes últimos de la atención sanitaria a los residentes. En paralelo, podría estudiarse la introducción de una nueva tipología de centro residencial con mayor grado de medicalización, orientado a atender las necesidades más intensivas de atención sociosanitaria de algunos residentes. Para que una reforma de este calado pueda dar los resultados esperados, es fundamental, en cualquier caso, que esté respaldada por un firme compromiso de financiación que cubra los servicios adicionales prestados y la introducción de figuras de coordinación médica en las residencias. Señorías, España no puede continuar por más tiempo aguantando las disputas políticas. Necesitamos que tengan altura de miras y sean capaces de buscar el bien común, de diseñar un sistema de cuidados que cuente con todas las garantías para los mayores y también las sanitarias. Según datos de la OCDE, la financiación pública per cápita para atención a los mayores dependientes en España es la mitad del promedio de los países de su entorno. Creo, sinceramente, que esta cifra habla por sí sola. Y es necesario calibrar los medios presupuestados a las ambiciones del conjunto de la ciudadanía por impulsar la calidad en la asistencia a los mayores. Esto es aún más urgente, considerando que la financiación actual de las plazas concertadas y en concesión cubre a duras penas los costes de cada plaza residencial. Si la financiación actual es de por sí insuficiente, difícilmente podrá sufragar servicios adicionales. Y para que sean conscientes de nuestra realidad y en contraste con otros países europeos, en España carecemos de una línea específica de financiación de los servicios sanitarios que se están prestando a los mayores dependientes en las residencias. La asignación de recursos adicionales es clave para mejorar la atención sanitaria en los centros. Además, las tarifas reflejan las necesidades reales. Actualmente no hay modulación de tarifas en función del grado de dependencia de los residentes. Sería conveniente lograr un nivel de financiación sostenible que cubra las necesidades reales, incluyendo las sanitarias, y basándose en los costes contrastados de la cartera de servicios. Únicamente así podremos dar como sociedad un salto cualitativo hacia la atención que nuestros mayores requieren. Potenciar el modelo de atención sociosanitaria a través de la colaboración público-privada es además dar respuesta a las crecientes necesidades de plazas residenciales ligadas al reto demográfico, como es el envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades. Es también apostar por un menor coste para las arcas públicas mientras se garantiza el respeto a los mismos estándares de calidad y atención que rigen en las residencias de carácter íntegramente público. Y es, sin duda, apostar por una capacidad de inversión y financiación fundamentales a la hora de adaptar el circuito residencial a la nueva normalidad pospandemia. Este nuevo modelo requeriría también agilizar la gestión de la oferta de plazas residenciales, dando así respuesta a la creciente demanda de nuevas plazas fruto del proceso de envejecimiento demográfico. Garantizar la atención sociosanitaria con requisitos de acceso equiparables en las distintas comunidades autónomas es asegurar la igualdad en la calidad de los servicios, sin importar el lugar de residencia, sin que dependa del código postal en el que vivimos. Y para ello, es esencial lograr una mayor armonización de las estrategias de planificación, de los requisitos previos de la autorización, de los sistemas de contratación y de los estándares de calidad. Finalmente, sería necesario revisar las tarifas actuales por residentes en función del grado de dependencia, lo que permitiría proporcionar un nivel adecuado de cuidados a aquellos residentes que por su condición de dependientes precisen de un mayor grado de atención. En línea con el refuerzo de la atención sanitaria en los centros de mayores, debemos buscar una mejora de las ratios de presencia de personal sanitario en las residencias. Para ello, podría explorarse la posibilidad de introducir nuevas figuras inspiradas en otros modelos europeos, como por ejemplo la figura del médico coordinador, cuya función es diseñar los recorridos terapéuticos, acompasar la labor del personal médico y de enfermería, coordinar las buenas prácticas médicas y dirigir la colaboración con los servicios públicos de salud. Otro asunto crítico que no debemos olvidar es la mejora de la formación reglada de los profesionales que trabajan en los centros de mayores, que debe ser uno de los objetivos centrales de la reforma del modelo residencial español. Señorías, el papel de los cuidadores o jorocultores es fundamental en nuestro caso, y su grado de preparación académica y profesional y su motivación impactan directamente en la atención sociosanitaria y en la calidad de vida de los residentes. Por ello, podría estudiarse el refuerzo de la formación profesional, mejorando su capacitación con especial enfoque en los cuidados sanitarios. La introducción de un sistema accesible para todos los cuidadores de evaluación de la calidad en las residencias de mayores, a semejanza de lo que existen en países como Alemania, Reino Unido o Países Bajos, permitiría aumentar la confianza en el sistema, potenciar la calidad de los servicios y facilitar su comparabilidad a los usuarios y a sus familias. Los indicadores podrían ser acordados de manera conjunta entre las Administraciones públicas y los operadores del sistema residencial. La autorregulación y la introducción de un sello de calidad es una oportunidad para el sector de demostrar su compromiso y apuesta por la transparencia, al tiempo que podría conllevar un incremento de la calidad de atención y servicios de los residentes. No podemos olvidar, señorías, que los sistemas de cuidados que permiten que los mayores continúen viviendo en su propio hogar son fundamentales para la población mayor a la que atendemos. Debemos potenciar los servicios como centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, como fórmulas que previenen la gran dependencia y que evitan la institucionalización de las personas mayores. Estos servicios, más cercanos a los mayores, dependen en buena medida de las corporaciones locales y debemos prestar toda la ayuda posible a estos ayuntamientos para incrementar los servicios que fomenten la autonomía personal de los mayores y permitan que sigan viviendo en su propio domicilio el mayor tiempo posible. Esas señorías es la verdadera atención centrada en la persona, de la que tanto se está hablando últimamente, la que permite que el mayor se quede durante el mayor tiempo posible en su domicilio, porque la residencia que más se parece a su propia casa es exactamente su casa y ese es el lugar donde todos y cada uno de nosotros queremos vivir mientras resulte posible. Señorías, no quería acabar mi comparecencia de hoy sin dejar de resaltar los aspectos que considero fundamentales para evitar que se vuelva a repetir una situación similar. En primer lugar, el modelo de atención residencial a las personas mayores debe ser revisado. Las organizaciones del sector así lo hemos venido reclamando desde hace años y esta es una posición a la que se han sumado también las asociaciones de mayores, las sociedades científicas y el resto de expertos del sector. Y en esta revisión debemos definir el papel de los centros residenciales y establecer los criterios comunes de acreditación para el conjunto del país. En segundo lugar, las necesidades de las personas mayores deben situarse en el centro del modelo de atención residencial y esto conduce necesariamente a que deberán coexistir centros residenciales de atención eminentemente social con centros sociosanitarios que presten una atención integral a otras personas en situación de dependencia moderada o severa. En tercer lugar, deberá asegurarse una eficaz coordinación con el sistema sanitario. Quienes residen en los centros residenciales deben continuar recibiendo una atención adecuada desde el sistema público de salud. En cuarto lugar, las administraciones públicas tienen la obligación de asegurar una adecuada financiación del sistema de atención a la dependencia. No podemos continuar con un sistema que permite que miles de personas con un derecho reconocido fallezcan sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho o cómo se producen concertaciones públicas que difícilmente cubren los costes de funcionamiento. Y en quinto lugar, apostar por una profesionalización del sector basada en reforzar a los profesionales que lo componen y generando una fuente de empleo estable, de calidad y altamente feminizado. Y este es un aspecto que guarda una estrecha relación con el anterior. Mientras el sector de atención residencial a las personas mayores continúe marginado en términos de financiación, continuará siendo un sector de tránsito para los profesionales. Queremos contar con los mejores profesionales. Queremos que todas las mujeres que trabajan con las personas mayores vean su esfuerzo reconocido social y económicamente. El nuestro, señorías, es un sector altamente feminizado, en un 90% aproximadamente, y queremos que esas mujeres puedan ser orgullosas. Mi trabajo es cuidar de los mayores. Por último, quiero agradecerles de nuevo la oportunidad de comparecer hoy aquí y trasladarles las propuestas que desde a este tenemos para construir el modelo residencial del futuro. Y ahora me pongo a su disposición para contestar a cuantas preguntas consideren oportuno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.